¿Qué mami? ¿Los jugos a como? Bien ¿Cuál es el de naranja? Este, voy a grabar este, man ¿Qué, papote? Ah, sí, pero para llevar ¿No me regalas una bolsita esa? Porque no es para ahorita, es para el rato ¿Sabes qué? Las gelatinas, si las venderías con rompope, mano Las venderían más Es que así no sabe ¿Cuánto da las gelatinas? A 10, a 10 Pues darlas a 12, pero con rompope ¿Y si las tienes con rompope? Yo creo que ya sí te compro una Voy a grabar No. Vale Vamos a tomar No. 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 La ciudad de Guadalupe Es transferencia Introduzca su dinero Es transferencia Presione recarga y excede Retira la tarjeta Gracias 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 ¿Bueno? Hola, buenas días ¿Sí? Sí Sí Sí, me voy por allá Ya tengo todo el carro Aquí está ¿Seña ¿Puedo corriendo? Pero, no voy por allá ¿Tan утruido? ¿Estás Hólo? ¿Tanú? ¿Cuál es? ¿Cono de la mitad? ¿Los Aquí está ¿Señó ¿Tú? ¡Suscríbete! 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 Próxima estación... Plaza Universidad. Evite contra tiempo. Aséndete a las puertas. Vida que era muyовой. ¡Marca Universidad... Selector jederazo... No es 2022. Trísimo... Número... Te料 а白�리... Déjue meter mas... China... Estación Plaza Universidad Próxima estación, Juárez Acérquese a las puertas, fin de recorrido Por su seguridad, no está permitido recargarse en las puertas No está permitido recargarse en las puertas Háberes de la ändernía No está permitido recargarse en la camina El órbicaro de la ciudad No está permitido recargarse en las puertas El órbicaro de la ciudad ith en la mañana Estación Real 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 Estación Real